Hay alguien que le quiere quitar la alcaldía a Kitschí, que ya sería hora. ¿Recuerdan esta escena? ¡Ismael Beiro! Ismael Beiro ganó la primera edición de Gran Hermano. Lo primero que hizo fue decirle a Ania, yo no he ganado, has ganado tú. Pero sí has ganado tú. O sea, lo primero que hizo es pensar en quién había quedado en segunda posibilidad. Me he ganado los 14. Bueno, me he ganado los 14, pero tú te has ganado un poquito más. Hablan de los 14 millones de tesetas, claro, de la época. Tronco que no, supe. Lo conseguí, Silvia. Sale de la casa, su vida cambia, y llega en aquel momento a Telecinco con un 89,9% de audiencia. 18 millones de personas vieron esta escena. Eran las grandes audiencias de televisión. Desde entonces hasta hoy, Ismael Beiro ha sido un empresario de éxito. Se ha reinventado en casi todo. Se ha hecho marino mercante. Tiene un máster en dirección de empresas audiovisuales. Ha sido actor, es monologuista. Ha hecho lo que le ha dado la ganasta, tener dos hijos. Y dice que solo le falta ayudar a poner a Cádiz en el mapa. Que no puede ser, que Cádiz lo tiene todo y no parece que tenga nada. Está harto de quichi, como tantos, y se va a presentar a las municipales. Sé que queda mucho. Y sé que no acepta entrevistas. Pero también que esta no la podía decir que no. Ismael Beiro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Encantado de estar con mi amigo Albert. Es un placer. Nos comunicamos mucho por mensajitos y con llamadas. Pero tenía ganas de estar contigo en tu postca. Y oye, muchas gracias por la presentación, que ha sido fantástica. Por favor. De verdad, ¿cómo estás aquí? Que nos queremos, ¿eh? Yo te quiero mucho. Y tú a mí. Y hemos trabajado juntos. Y además nacimos el mismo día del mismo mes. Y eso une mucho a la gente. El mismo año yo te llevo un año de diferencia, creo. Ay, ojalá, ojalá. El mismo año me gustaría a mí. Oye, oigo a los críos de fondo. ¿Estás en la calle? Estaba paseando con ellos y con la madre. Y le digo a la madre, quédate con ellos, que voy a atender a Albert. Nada. Han visto que me separan. En serio, los dos volviendo detrás de mí. Bueno, ojalá pase lo mismo con los votantes de Cádiz, ¿no? Que salgan detrás de ti. Para mí yo soy como el parque temático. La madre es la disciplina en forma de mujeres. Conmigo viene, que son por encima de mí, jugamos. Entonces, con los votantes de Cádiz, espero que sí. Porque, Albert, yo, bueno, pues como tú decías, es verdad que Cádiz es como la escudería de la Fórmula 1 que necesita a un piloto que sepa coger un tal, un tal, un tal. Yo no soy ningún salvador, ¿no? Y tampoco tengo la varita mágica. Pero sí es verdad que por mi red de contacto, por quizá también motivada por mi intuosidad, por mi ilusión, mi motivación. Sobre todo mi constancia. Yo soy una persona que puedo empezar a las 3 de la mañana a trabajar y son las 3 de la mañana y todavía no tomo ni un café ni me he sentado. Ni me he dado cuenta que ha pasado todas esas horas, ¿no? Entonces, de manera seria profesional, es verdad que yo, como gadisano comprometido por mi tierra, pues quiero afrontar el honor de ser alcalde de Cádiz. Y para ello, como decía en alguna entrevista pasada, pues hay que preparar, y estoy preparando un equipo técnico capaz de sacar los problemas de la ciudad hacia adelante. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, por los problemas que puede tener una ciudad como Cádiz, movilidad, transporte, limpieza, problemas sociales. Sí, sí. Pero tú no eres político, ni te veo político. Ni quiero ser político. Yo siempre he dicho que yo no soy político. Es más, conmigo se puso en contacto Andalucía por sí, que es una… Se puso en contacto alguna y otra formación. Y es verdad que Andalucía por sí fue lo que más insistieron en, que yo debería de abanderar un proyecto en Cádiz, reunir a un número de profesionales, que, bueno, por su capacidad, su experiencia, su análisis crítico, fuéramos capaces entre todos de redactar un bonito proyecto de ciudad y un práctico proyecto de ciudad, ¿no? Y en eso estamos. Entonces Andalucía por sí fueron los que me insistieron y aceptaron mis reglas. Yo le dije, vale, pero yo soy independiente. Uno, dos, tenemos… Hay que ir en coalición con más partidos. Tenemos que aunar más fuerza. Yo lideraré esa formación por esa coalición de varios partidos. Hay un partido que se llama Cádiz y sí, que está fundado principalmente por chicas que son diferentes de la política y de la acción social gaditana en el que ellos han estado en… Perdóname, porque yo he hablado contigo y tengo niños que me han acabado de subir a mis hombros. Que como hagas esto en televisión española, en plena campaña, te echan fuera, ¿eh? Ya te aviso. No, 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 lo tengo claro. Como el presidente de Chile, que está a darle vuelta a un niño alrededor de… Oye, pero aclara una cosa, que la gente que nos escuche querrá saber. Tu candidatura, que es de diferentes partidos y agrupaciones, ¿es de derechas o de izquierdas? No, no, no. Ni de uno ni de otro. Lo que te comentaba es que hay un partido de esa forma, se llama Cádiz y sí, precisamente, bueno, pues para… Porque yo le pedía a Andalucía por sí, a este partido andalucista, le pedía a Andalucía por sí que, por favor, que… Bueno, porque necesitamos tener una marca de partidos que apareciera Cádiz, la palabra Cádiz, y tenía que ser local. A ver, el profesional. Diputado ahora en el grupo mixto, con amplia experiencia en el Congreso y además uno de los parlamentarios más brillantes. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te presento a Ismael Beiro. No sé si le puedes o recomendar algo o quitárselo de la cabeza, lo que tú digas. No, no, no. Yo creo que ya es consciente de dónde se mete, pero sobre todo le veo con ganas, con ilusión y sobre todo con ideas, o sea, con cosas para hacer, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, el tener claro lo que quieres hacer, que le quieres… Cómo puedes mejorar tu ciudad, y en ese sentido, pues… Oye, pues sobre todo que ha sido muy valiente, ¿no? Porque en estos momentos meterte en política, pues ya sabemos lo que le va a suponer, ¿no? Que al final, pues solo por presentarse ya se va a buscar unos cuantos enemigos. Pero bueno, en esta vida hay que hacer lo que uno cree que debe hacer. ¿Ismael, los conocíais? Los consejos. No, bueno, yo sé que es miembro de la colección Navarra. O sea, que… Sí, sí. ¿Quién o no? Una de las tareas que yo tengo es… Sí, perdón, Carlos. Te decía que yo era uno de los 18 millones que vio aquello, claro. Claro. Sí que te he visto en muchas intervenciones, me gusta mucho tu discurso y la manera que tiene de afrontar la realidad, y eso es lo que yo quiero para mi ciudad. O sea, yo quiero buscar un número de profesionales, bueno, pues que vengan de la mitosa. O sea, hay urbanístico, docente, académico y todo aquel que se quiera sumar al proyecto está abierto a todos los que quieran participar, porque la política sirva para unir a la ciudad más que para separar, ¿no? Sí, sí. Y estas personas, pues, ¿con quiénes quiero contar? Pues con personas que aporten su experiencia, su conocimiento, y el único compromiso que se le pide no es estar vinculado a ningún partido político. El único compromiso que se le pide es Cádiz y crear entre todos y redactar un bonito proyecto de ciudad. Yo quiero ser como… Sí, no me encanta estudiar carrera de Ingeniería Superior Marítima, aunque luego la vida me ha conducido a tener otras formaciones académicas, pero sí que lo que quiero es asemejarle al modelo del barco, donde hay un capitán, hay unos oficiales, hay una serie de departamentos, como la máquina, el jefe de máquina. Al final todo el mundo está trabajando en el mismo barco, pero el barco solo va en una dirección, que llegará a buen puerto. Pues este símil es el que quiero llevar yo a la política. Y yo soy de los que no entiendo la palabra oposición nunca. Yo nunca he tenido oposición. Digo, pero ¿ustedes qué están? ¿Para sumar o para redactar? Si ustedes traen una buena propuesta, pues les vamos a escuchar, y si es mejor que la nuestra, pues la vamos a llevar a cabo. Y al revés, si nosotros tenemos una propuesta y consideramos que es buena, pues le pedimos su ayuda para que entre todos hagamos una mejor ciudad. ¿Quién es peor, Kichi o Sánchez? Yo creo que como persona, en el fondo tienen que ser buenas personas. Kichi es buena persona, yo hablo con él, lo que pasa es, claro, que a lo mejor en su momento se ha agotado, se ha agotado desde el punto de vista de que desgasta. La política a nivel municipal tiene que desgastar muchísimo, y sobre todo en una ciudad como Cádiz, donde todo se va a un lado a otro andando, y donde yo he visto a un alcalde andando por el medio de la Plaza Catedral, y un camarero en Crepalla diciéndole algo de qué cantidad de gente hay aquí que no me dejaban poner las mesas, y en otra esquina otro diciendo otra cosa. Entonces, es verdad que el hombre a lo mejor ya está desgastado. Y que ya esa fuerza la ha perdido no tiene ganas de hacer nada, porque hay problemas con la política local. ¿Por qué cuando te pregunto quién es mejor, Kichi o Sánchez, me dices, Kichi es buena persona, ¿qué pasa? ¿Sánchez no? Es que no lo conozco. Si lo conociera, a lo mejor lo hubiera votado y todo. ¿Su gestión, qué te parece? Hombre, la verdad que es difícil. O sea, si me hubiera tratado a mí ser presidente de gobierno en plena pandemia, seguramente, no sé cómo lo hubiera hecho. A ver, no sé cómo expresarme para no salir del hilo de esta pregunta, pero sí decirte que a lo mejor, ¿sabes lo que a mí no me ha gustado nunca? Y esto lo he portado ya a mi grupo de amigos siempre, que alguien me diga una cosa y luego sale todo lo contrario. Entonces, yo se lo digo a los amigos. Hay un momento en esta vida que se llama la hora de los valientes, yo siempre tengo que decir la verdad. Entonces, cuando presiona escena, cuando presiona, me atrajo un tío joven, valiente, atractivo. Ojo, a mí no me gustan los hombres, pero en ese tiempo le he sido un buen presidente. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Por encima del resto de los presidentes que habíamos tenido, que hablaba inglés, ¿sabes? Esta tontería me llamó la atención y dije, ¿sabes? ¿Se tiene un presidente que habla inglés? ¿Sabes? Lo veo en una entrevista diciendo, ¿no sería capaz de dormir y pasarse con Podemos? Lo permito hacerse con Podemos y digo, bueno, un poco deja... Te duró poco, te duró poco la alegría, sí, te duró poco. Claro, entonces alguien que primero te dice una cosa y luego te dice otra, a mí siempre me ha llevado a la experiencia y me dice que no hay que fiarse mucho. ¿Por qué? Porque me ha pasado mis trabajos. Gente que me ha prometido, no te preocupes que tú vas a ser presidente de este programa. Me quedaba de colaborador un día, a lo mejor, a la semana. No te preocupes que tú vas a entrar en el próximo proyecto que tengas. Y no sucedía así. Entonces, claro, cuando te encuentro un ejemplo a nivel nacional de ese tipo, dices tú, bueno, vamos a ver si no hay que... Vamos a ver si... Claro, me ocurre que cuando... Vamos a darle una segunda oportunidad a este señor y hace lo mismo y esta vez pues pasa con el enemigo y dice, bueno, pues nada, a lo mejor es que no es el más indicado y está. Que le vaya bien... Veo que tienes tus límites, es decir, hay fronteras que tú no cruzarías y que él ha cruzado. Bueno, tenemos mucho tiempo porque las elecciones municipales son en mayo del 2023. Hemos dado la noticia con permiso de tus hijos que no ha sido fácil y ahora solo falta que la campaña electoral expliques ahí a la gente de tu Cádiz, querido, qué va a hacer Ismael Beiro si ocupa la alcaldía. Decir que él sigue, tú sigues teniendo un bar-restaurante ahí con el que no has ganado un duro creo nunca pero mantiene a varias familias con lo cual bien está que lo mantengas abierto y disfrutando. Es una ONG, es una ONG, ya lo sé, pero bueno, bienvenido sea. Y yo lo que te digo es que si tú vas a ser alcalde de Cádiz yo estaré ahí para apoyarte y para ayudarte en lo que necesites, ya lo sabes. Cuídate. Siempre lo he sabido voy a necesitar de amigos con tanta repercusión mediática como es la tuya y la de tu equipo y te agradezco que me llamen y que me pongan el aprieto de preguntarme qué tal me cae Sánchez. Hombre, esa es la pregunta fácil, prepárate las que te haré a partir de ahora. Que sea amigo tuyo no significa que no deje de ser periodista y me gusta morder además, ya lo sabes. Cuídate mucho querido Ismael y mucha suerte, hablaremos próximamente. Igualmente, saludo Carlos y que vaya todo muy bien. Gracias por ver el video.